Amigos, la mejor época del año ha comenzado, y para eso le voy a dar un regalo a un creador de contenido de Fortnite secreto. Él no sabe que me tocó, así que todo va a ser sorpresa. Vamos a intentar regalarle algo navideño, porque tengo un tipo llamado Voyportamales. No conozco mucho Machete, pero me imagino que es muy buena persona. Este. Machete, espero que disfrutes mucho este regalo, así que te daré el regalo amarillo, y disfrútalo ahora mismo. Enviar. ¡Let's go! ¡Machete! Mi amigo secreto, sí. Por si hay alguien despistado, esta nueva temporada trata del punto cero. Un objeto con energía ilimitada está descontrolando nuestra realidad. Y para restablecer el punto cero necesitamos la ayuda del agente Jones, ya que él está reclutando diferentes cazadores de ubicaciones completamente diferentes a nuestra realidad. Sin dejar a un lado que en este momento hay diferentes dinámicas en el juego, ya que hay diferentes jefes por todo el mapa que te ayudarán a tener contratos para conseguir oro, diferentes armas, y quizás ellos te ayuden también a eliminar a tus enemigos. Aparte de ubicaciones nuevas y demás, también se agregaron nuevas armas. Armas que solamente puedes obtener con oro. Su rareza es exótica, de lo mejor que hay en este momento. Y no solamente el mapa cambió, sino también toda la tienda. Y que creo, sin mentir, que esta es la tienda más grande que he visto en mi vida. Solamente vean esto. Es una completa locura. Y no olviden apoyarme en la tienda de Fortnite. Para eso necesitan irse hasta aquí abajito en Apoyo a un Creador, le dan clic aquí, y aquí van a poner mi código, que es BLENDFRESHONTODOJUNTO. Una vez que lo pones, te das a aceptar, te sale la polomita, y ya me estarás apoyando en la tienda de Fortnite. Y ahora sí, puedes comprar lo que tú quieras, y al mismo tiempo apoyarme a mí. Y bueno, también no olvides regalarle algo a tus amigos. Para eso es muy fácil, tienes que entrar a cualquier skin que tú quieras, como por ejemplo... Esta skin, aquí abajito, dice COMPRAR COMO REGALO. Le das clic aquí, y seleccionas a quien tú quieras. Es más, le voy a regalar esta skin al primero que me salga en la lista. ¡Fua, fua, 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 fua! Este mero... Torrado, no sé quién seas, pero mira, espero que lo disfrutes. ¡Vamos a ello! Y de esta manera, chicos, se envía el regalo con éxito. También es muy importante que conozcan acerca del Club de Fortnite. Una membresía exclusiva para gente exclusiva. El primer mes del Club de Fortnite te otorgó este skin junto a más cosas, que ya verán en un momento. La verdad es una muy buena skin. Y este nuevo Club de Fortnite tendrá a FLECHA VERDE. Una skin que en lo particular me parece muy interesante. De beneficios para los miembros, tenemos que nos van a dar el nuevo pase de batalla de la temporada 6 del capítulo número 2. Más aparte, 1000 B-Bucks. También les recuerdo que en este momento hay un modo de juego llamado ESPÍA INTERIOR. Que de hecho, en este momento hay desafíos que hacer. Así que si no lo has jugado, es tu momento. Que de hecho, en mi canal hay un video donde jugué esto. Así que te invito a que lo veas. Ok, haciendo tareas. Pim, pam, pim, pam. ¿Ya puedo pegarle a alguien? Haciendo tareas. Ah, arriba está el cooldown. Vale, vale. Ya lo entendí, muchachos. Ya lo entendí. Hermanos, somos compañeros, pelotudo. Vale, y tocamos este botón. Vale, Master Chief, voy por ti, ¿eh? ¡Pum! ¡Vamos! Última heal, amigos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Pum! A chuparla. Vámonos. ¡Lo tenemos, amigos! ¡Lo tenemos! En tu casa. ¡Qué divertido, chicos! Gran juego, ¿eh? Lo bueno le pego yo, no pasa nada. También comentar que en la tienda ahora mismo se encuentra el nuevo paquete de Marvel. Que te trae a Black Panther, Capitana Marvel y, obviamente, Taskmaster. Lo mejor de este paquete es que tiene diferentes estilos. Aquí vemos a Capitana Marvel muy tranquila, muy normal y, de pronto... ¡PRO! ¡Con todo el poder! La verdad es que si no lo tienes, vale completamente la pena. Porque no nada más ella cambia, sino también Black Panther. De normal, con superpoder. Así que te invito a que en este momento entres a Fortnite y tú mismo veas todo lo que te acabo de enseñar en este video. Una vez más te recuerdo que me puedes apoyar en la tienda de Fortnite. Mi código es BLENFRESHONTODOJUNTO. Me haría mucha ilusión que me apoyaras. Y para más detalles, aquí abajito te dejo un link para que conozcas más detalles de todo lo que te acabo de decir y más. ¡Bienvenidos al nuevo mapa de la temporada número 5! Vamos a caer exactamente en el punto cero, que es la razón principal de esa temporada. Vamos a ello. No sé dónde caer exactamente, porque si caigo en el punto cero no hay armas que agarrar. ¡Vamos, Capitana Marvel! Ah, miren, por aquí tenemos al mandaloriano. Para la gente que no sepa, esto es el oro. Y ahora mismo tengo 3135 de oro. Y ahora mismo estamos llegando a una ubicación resguardada por un jefe que te puede dar armas, contratos y obviamente apoyarte en eliminar a diferentes enemigos. Y que de hecho es lo que voy a hacer. Abrimos puerta. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Hablar. Y vamos a contratarlo. Y sí, contrato. Perfecto, chicos. Acabamos de gastar el oro y Mancake está conmigo en esta guerra. Pero, pero, pero ¿qué haces? El punto cero. La razón por la cual estamos aquí. Uy, aquí hubo guerra, ¿eh? Cuidado. Por cierto, amigos, importante que conozcan esto. Cuando tú te consumes esto, tienes poderes. ¡Fua! ¡Fua! Y te ayuda a moverte por el mapa un poco más rápido, chicos. Es la única ventaja que te da. No te proporciona más vida ni más fuerza. Simplemente moverte más rápido. Solamente que cuidado, porque si tú haces esto en buena altura, te bajas vida. ¡Fua! Y... Bueno. Entonces prácticamente no te da ninguna ventaja más que movilidad rápidamente. Pero de ahí en fuera nada más. Míralo, míralo, míralo. Sí, sí, sí. Se está dando con alguien, chicos. Hay que ir rápido, ¿eh? ¡Vamos, Mancake! ¡Vamos, corre! ¡Pero apúrate! ¡Vamos, amigo! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Esto por acá, esto por acá, esto por acá. Dame esto. ¡Avancemos! ¡Sí! ¡Fua! ¡Ojo! ¡Ojo! Lo acaban de matar. Lo acaban de matar, amigos. ¡Ja, ja! ¡Ya llegué! Llegó Capitana Marvel a ganar esta partida. ¡Ja, ja! ¡No, voy a morir! ¡Voy a morir, amigos! ¡No quiero morir! ¡Pum! ¡No! Estoy muerto, chicos. ¿Por qué me metí en esa pelea? ¡Ja, ja, ja! ¡Se quedó nada de vida! Siguiente ubicación, amigos. Esta ubicación también fue agregada en esta nueva temporada. Así que, veamos qué tal se pone aquí. Comenzamos con una pistolita. ¡Claro que sí! Pistola para Capitana Marvel. ¡Wow! Escucho gente por aquí, ¿eh? Cuidado. ¡Ni un disparo! ¿Pero qué? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué haces aquí, mi hermano? Ni modo. Hay que llegar rápido, porque si no, pasa lo que pasa. Nueva arma. Perfecto. Cofre. ¡Uh! Mini escudos y nuevo rifle. Esta nueva arma, chicos, también fue agregada en esta temporada. ¡Ojo! ¡Oh! 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 ¡Oh, fuck! Cuidado, 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 que aquí hay uno más, ¿eh? ¡Joder! ¿Qué pasa aquí? ¡Tome! ¡Tome, creo! ¡Rápido, Blen! ¡Tómate esto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí hay pelea, eh! ¡Mucha pelea, de hecho! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Tengo miedo. La gente está arriba, ¿no? Sí, efectivamente está arriba. ¡Joder! ¡Vamos, Blen! ¡Vamos, Blen! ¡Vamos, Blen! ¡No me lo creo, Blen! ¡Voy a morir! ¡Estoy muerto, chicos! ¡No me lo creo! ¡Vámonos aquí, Blen! ¡Vámonos aquí ya! ¡Vámonos aquí ya con uno de vida! ¡Vamos, Blen! ¡Tengo miedo, chicos! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto! ¡Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Se quedó a tres de vida, amigo! Esta vez fallé, pero seguramente tú puedas entrar y ganar una partida Así que vamos, disfruta de la temporada número 5 ¡No! 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 ¡